Retirado de última hora Nevado, allá vienen a recorrer los primeros metros, viene claramente el favorito el Talibán a tomar el primer lugar. En el segundo se viene incorporando Vuelve Cruz, en el tercero anda Nara Kunai, en el cuarto lugar anda quedando el caballo Manuelote. Mientras que cerrando el pelotón anda el caballo Jesus Jet, están recorriendo los primeros metros y el Talibán se viene a marcar parciales. El Talibán adelante, el Talibán domina la competencia, en el segundo viene buscando ubicación, el caballo Vuelve Cruz, este corre a tres cuerpos en el segundo, a seis cuerpos de este en el tercero anda buscando ubicación Nara Kunai. En el cuarto puesto anda el caballo Manuelote y se quedó en el último puesto Jesus Jet del Talibán, está tomando ventaja de cinco, seis cuerpos en la punta, 24-1. La marca para los primeros 400 metros, el Talibán se desplaza con comodidad, el caballo el Talibán está dominando la carrera cuando están girando el último codo para enderezar en la recta final. Un poco abierto el Talibán pero con suficiente ventaja en 52-2. La marca para 800 metros, el Talibán está adelante, en el segundo permanece Vuelve Cruz, en el tercero anda Nara Kunai, en el cuarto Manuelote. Quinto se quedó el caballo Jesus Jet porque galopando el Talibán les gana la cuarta carrera, adelante el tres el Talibán asegurando la victoria, Vuelve Cruz para el segundo, ganó el Talibán. Número tres, segundo Vuelve Cruz, tercero Nara Kunai, en el cuarto lugar llegó Manuelote, quinto Jesus Jet, retirados uno y siete de esta prueba.